¡Viva el manga! ¡Yokuzo! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo noticiero otaku, ya vamos por el número 85 y hoy voy a repasar las noticias más importantes y destacadas del mundillo del mangue del anime surgiendo entre los días 3 y 9 de julio. Empiezo recordando el código promocional VIVAR manga para todas vuestras compras en pampling.com si lo usáis ya sabéis os lleváis unos calcetines gratis además todavía están de promoción están de oferta con ese descuento de entre el 20 y el 60% en todo absolutamente en todo el catálogo así que podéis encontrar cosas muy muy baratas para usar este veranito como camisetas como ésta bañadores zapatillas bolígrafos mochila etcétera etcétera porque hay de todo ya sabéis en pampling.com y os lleváis calcetines gratis usando el código VIVAR manga y ahora ya si vamos con las noticias empezamos con las noticias tristes porque la verdad es que en este aspecto de esta semana ha sido fuerte ha sido gordo porque bueno entre otras cosas el autor del manga Yu-Gi-Oh! Kazuki Takahashi lo encontraron muerto en la costa de Nago en Okinawa tenía tan sólo 60 años además bueno había sido el creador de Yu-Gi-Oh! y bueno eso ha sido romper las redes sociales con ese tema porque claro toca mucho la patata toca mucho la infancia de muchos de los seguidores del manga del anime principalmente que empezaron con Yu-Gi-Oh! que bueno le cogieron una época que coleccionaron las cartas el manga siguieron el anime o sea que ha sido una pérdida dolorosa y como digo lo encontraron con equipamiento de buceo o sea al parecer fue un accidente se habla también un ataque de un tiburón pero bueno están ahí todavía investigando a ver qué ha podido ser lamentablemente nos hemos quedado sin el trabajo sin el talento de este mangaka por otro lado también hemos perdido al mangaka Kazuhiko Miyaya a los 76 años autor que debutó en la revista com de mushi productions en 1967 y cuya obra más importante o reconocida es like a rolling stone a ellos dos como suelo decir mis más sinceras condolencias familiares allegados y fan que hemos disfrutado enormemente del trabajo de ellos dos y a ellos dos descansen en paz sensei y por otro lado hemos tenido una noticia bastante impactante y bastante que puede tener una repercusión gorda porque bueno ha sido muy muy fuerte y es que el ex primer ministro japonés y sin suave ha fallecido bueno lo han asesinado porque ha sido así mientras daba un meeting un típico meeting de esto de campaña japonesa que te pone allí con una furgonetilla y tal de hecho yo cuando estaba en japón he visto algunos mites y se pone allí en cualquier sitio en cualquier plazoleta en cualquier calle a dar una charla y tal y la gente se pone allí a escucharlo o no y bueno pues ellos dan pues su discurso y tal y bueno allí normalmente no suele haber ningún tipo de altercado y bueno pues lo han asesinado a sangre fría con un disparo con un arma casera que es algo que que llama poderosamente la atención porque bueno las armas de fuego en japón la tenencia de armas de fuego está prohibida entonces pues ha sido un ex militar que no estaba de acuerdo con la política de shinzo ave como digo ex primer ministro que ahora estaba de campaña porque están en plenas elecciones en japón y muchos lo recordaremos porque fue quien anunció el traslado digamos de los juegos de río de janeiro a los juegos de tokyo 2020 vestido de mario bros entonces bueno pues a muchos frikis digamos a muchos otakus eso se nos quedó marcado en la retina aunque shinzo ave ha sido uno de los primeros ministros que más tiempo han estado en el cargo y bueno sobre todo me parece la noticia tremendísima pero tremendísima y más en un en un país como el japón porque si hablásemos de eeuu es algo lamentablemente es algo más frecuente como digo lamentablemente pero en japón este tipo de noticias la verdad que chocan impactan muchísimo y veremos a ver qué repercusiones puede tener a partir de ahora y ahora ya pasamos a las noticias de manga y anime y bueno por fin por fin tenemos fecha de estreno para la película dragon ball super super giro aquí en españa que será el 2 de septiembre ya tenemos incluso el primer tráiler en castellano que podemos escuchar las voces de todos nuestros amigos de los protagonistas y bueno la verdad que suena bastante bastante bien hay muchísimas ganas de ver ya esta película en cines españoles como digo tenemos que esperar a que pase agosto todavía bueno julio lo que nos queda de julio agosto y ya primero antes de que vuelva a la clase pues iremos al cine a ver dragon ball super super giro que nos llega a cines españoles gracias a crunchyroll y sonic pictures españa que quienes sois somos superhéroes cumplimos órdenes por el bien de la justicia y por otro lado porque hay aquí un batiburrillo de noticias de dragon ball hay rumores muy muy fuerte esta vez parece ser que sí que vuelve el anime dragon ball super que volverá en 2023 en principio abarcará lo que hay o sea adaptará ya lo que tenemos en manga que son la saga de moro y la saga de granola que ya finalizará si el anime se estrena en 2023 pues ya incluso habrá finalizado y muchos dicen bueno también está la película de dragon ball super broly para poderla hacer en capítulos no sé si también adaptarán esta de dragon ball super super giro aunque supuestamente va después de todo eso pero bueno lo mismo esta nueva vuelta de dragon ball super el anime dragon ball super 2 como le llama mucha gente pues puede ser la película de broly en capítulos la saga de moro la saga de granola y dragon ball super super giro en capítulos pero bueno todavía no hay nada confirmado no hay nada oficial pero todo apunta a que sí que el anime televisivo dragon ball super volverá en 2023 y bueno pues más de dragon ball y es que parece que ya por fin algo que sonaba desde hace mucho tiempo y más después de la incursión de naruto en fortnite que dragon ball también llegará fortnite porque ha aparecido ahí en los elementos que incluyen y tal pues una cápsula hoi poi toda punta pues efectivamente que habrá fusión a los dragon ball o bueno hermanamiento digamos podemos llamarlo así colaboración totalmente de dragon ball y fortnite otra noticia que nos ha llamado muchísimo la atención además ha dado mucho pero mucho que hablar es que los hermanos dafer que creadores de stranger sing entre otras cosas han formado una nueva productora que se llama upside down pictures bueno pues aparecer uno de los proyectos que van a ser de los primeros proyectos que van a ser con esta productora es un nuevo live action de death note para netflix claro la gente se está echando las manos a la cabeza está ahí con el miedo en el cuerpo diciendo otro va a ser otro como el que ya tenemos y tremendamente malo bueno pues espero que no que hayan aprendido la lección y hombre los hermanos dafer si hacen una cosita parecida a stranger sing me ha tenido así ese aura oscura que tiene que tiene la serie yo creo que le pueden dar un tono bastante interesante bastante bueno a death note no tienen por qué hacer la serie que tenemos en el manga o en el anime es decir la serie tal cual creada por takeshi obata y tsugumi oba no pueden coger lo que es la idea de la death note y hacerla una cosa totalmente distinta puedes funcionar muy bien o sea coges lo que es la idea de que caiga un desno que lo coja alguien y empiece a usarlo de forma discriminada yo creo que puede estar muy bien a ver qué sale de aquí pero bueno yo por lo menos le tengo curiosidad así que después ya veremos a ver por dónde sale la cosa y bueno tenemos nuevo teaser por fin de la película de first slam dunk ya sabéis películas se estrenará el 3 de diciembre en japón esperemos que no tarde mucho para llegar a españa y bueno nos ha gustado el teaser trailer que tenemos aquí de slam dunk la verdad que se ve muy poco es muy cortito 19 segundos y además se ve poco los imágenes porque usan el letrero de slam dunk pero sí que es verdad que ha decepcionado a mucho por ser en animación cgi es algo que bueno ya a mí me ha sorprendido bastante de verdad me ha sorprendido muchísimo que sea así o sea lo entiendo el por qué lo han hecho para el tema de abaratar costes de agilizar un poco el tiempo de producción y tal pero ostias el andan en cgi hazme cosas que yo entiendo que usas el cgi y tal pero que toda la animación ahora se vaya a convertir en cgi eso no me gusta nada pero nada pero bueno a ver hay ganas de la película del andan del regreso de hanamichi sakuragi y demás pero pero es verdad que yo prefería animación tradicional porque a mí es un manga que me gusta mucho es un anime que está realmente muy muy bien para mí es el mejor es poco aunque hay y bueno pues esperaba otra cosa en esta nueva película esperadísima película que como digo se estrena el 3 de diciembre en japón también hemos tenido el primer avance aunque nos muestra un poco del anime de manga solo leafling se estrenará en 2023 podremos verlo a través de crunchyroll tendrá producción de a1 pictures que esto ya nos da un poquito más de tranquilidad y bueno como digo adaptará lo que es el manga que tenemos editado aquí en españa por parte de norma editorial manga que vende muchísimo que tiene un fandom importante y al que le diré que incluso un vídeo que os recuerdo por aquí que además tiene bastante bastante visitas también se ha anunciado anime para shangri-lam frontier que además se ha anunciado con este avance ya sabéis adaptará lo que es la novela web creada por catarina y que a partir de ahora también tenemos la adaptación manga que está editando norma vamos ahora con los estrenos de la semana y es que ha habido bastantes cositas porque tenemos un estreno en cine como por ejemplo ha sido detective conan la novia de halloween ya sabéis sólo se ha estrenado en versión original con sus títulos en español y en versión doblada en catalán o sea no tenéis la versión doblada en castellano lamentablemente por parte de alfa pictures que ya es algo que ha cogido con las películas de detective conan que se niega a doblarla en castellano pero bueno ahí están yo lo digo porque ha sido el estreno tenéis algunos cines no sólo en cataluña sino también en el resto de españa pero eso sí sólo en versión original con sus títulos en español por otro lado también se ha estrenado por parte de selecta visión un par de streaming tenemos ya el de overlord que tendremos capítulo nuevo cada martes para la cuarta temporada de este anime y por otro lado tenemos la segunda temporada de me indina bisque o ver los son los martes me indina bis son los miércoles ya sabéis cada capítulo nuevo de forma gratuita en la web de selecta visión por otro lado tenemos el estreno hoy precisamente del episodio especial de doctores tom titulado riusui que lo tengo ahí pendiente para ver ahora cuando termine de grabar el vídeo y también tenemos el estreno de binlan sagas y binlan sagas la primera temporada en netflix con doblaje en amazon no lo tenemos con doblaje en netflix si lo tenemos doblado al castellano más noticias y además estas dos noticias digamos se podrían fusionar a los dragon ball porque son bastante parecidas y es que la continuación del anime sasaki y millano será en forma de película se estrenará en cine japoneses en 2023 y se proyectará junto al anime corto que adapta el spin of hirano y kakiura aparte también como digo la noticia se parece kaguya sama love is war su continuación lo que continúa la historia de donde se ha dejado la tercera temporada no será una temporada nueva sino que también será en formato película se titulará kaguya sama love is war first kiss wa o waranai el anime va a estar volverá a netflix es decir los últimos episodios de esta primera temporada el 15 de septiembre nueva tanda de episodios que se estrenará como digo la plataforma el 15 de septiembre y tendremos a partir de ahí del episodio 14 al 24 ya sabéis anime que adapta el manga creado por kazushi haywara que tenemos editado por parte de planeta cómic y cuyo primeros episodios primera tanda de episodios está gustando bastante yo digo que de momento me quedan el primero que me ha gustado mucho pero no he podido seguir pero la gente que lo ha visto entero le ha gustado bastante más noticias es que ya se ha presentado de forma oficial el manga barcelona que tendrá su edición número 28 este año ya sabéis del 8 al 11 de diciembre que se han cambiado fecha normalmente era en el puente de todos los santos a principios de noviembre usaban el día 1 de noviembre vale para para que pudiera coincidir con el salón del manga este año eso se cambia se cambia la fecha y se cambia la ubicación que ahora pasamos a la fira barcelona ya sabéis a principios de diciembre en fira barcelona y ya se ha presentado el cartel maravilloso como digo precioso cartel creado por sara lozoya que bueno pues tenemos aquí ya presentado de forma oficial el manga barcelona en su edición número 28 y finalizamos el bloque de noticias ahora pasaremos a las novedades manga a la venta pero el bloque de noticias lo finalizamos hablando del premio que se ha llevado premio reconocimiento la editorial norma editorial se ha llevado el premio nacional a la mejor labor editorial otorgado por el ministerio de cultura y deportes exactamente se lo ha llevado por su influencia cultural y social notable y prolongada en el tiempo la verdad que norma editorial para mí personalmente creo que hace las cosas bastante bien no sólo con sus ediciones sino también con algunos otros proyectos algunas ayudas y tal que a mí personalmente como digo me gustan mucho así que desde aquí enhorabuena enorme editorial por este fantástico y espectacular premio y ahora ya sí ya sabéis vamos pasamos a las novedades manga a la venta la parte final de este noticiero otaku y como siempre vamos por orden de fecha de salida empezamos con el día 4 de julio donde kitsune manga puso a la venta el número 2 de orfen el brujo el principio del viaje y también el número 4 del mangua que le pasa a la secretaria kim vamos ahora al día 6 de julio donde planeta cómic puso a la venta la primera tanda de novedades del mes porque la tanda de agosto la pondrá a la venta la semana que viene pero bueno esta semana ha puesto a la venta varias novedades además son novelas las dos como es la novela de naruto la historia secreta de kakashi relámpago en el cielo helado y por otro lado también la novela one piece heroínas siguiendo con one piece ha puesto a la venta el one piece número 100 que viene ya sabéis con el póster de regalo la carta de chiro oda y también la opción de una portada exclusiva o alternativa en fnac también bueno siguiendo con el resto de novedades han puesto a la venta de dragon ball super serie roja el número 81 y 82 el número 5 de blue log el número 16 del puño de la estrella del norte ya nos acercamos al final de este manga el número 6 de café lieve el número 10 de haikyuu que incluye cuatro postales exclusivas el número 16 de liar game que también nos acercamos al final el número 11 de magira academia vigilante ilegals el número 5 de tokyo girls y dentro de planeta manga el tomo único reflejos del futuro que introduce varias historias creada por blanca mira y que cuenta con dibujos de anase sánchez akira pansu el gran tony caballero y también el grandísimo drag wheel y ahora pasamos al día 7 de julio donde el distrito manga puso a la venta tres nuevos títulos como es as the gods will from the new world con su número 1 lógicamente también el número 1 de complex age y también el número 1 de los asesinatos de la mansión de cagonal ese mismo día ediciones babylon puso a la venta el número 7 de fate gran orde turas realta quismo también puso a la venta un número como es el número 3 de dash capei o chicho terremoto héroes de papel también puso un número a la venta y además era el final de su manga sasán y la chica del cometa con su número 2 también arechi manga puso a la venta un manga que fue el número 3 de signos de afecto y brea puso a la venta ese mismo día el 7 de julio las novedades semanales con el número 24 de doctor stone el número 4 de higehiro el número 6 de kingdom el número 7 de george of bizarre adventure la séptima parte es decir steel ball ram y también el número 5 de nome rayes nagatoro pasamos ahora al día 8 de julio donde norma editorial puso a la venta las novedades de la primera tanda de julio con el número 35 de jonah la princesa del amanecer que ya sabéis que también cuenta con edición coleccionista que te viene con un libro de bocetos el número 11 de chico kuraku y el número 2 de la edición kansenban de evangelion y ahora ya sí ya finalizamos el noticiero taku de esta semana y el vídeo de hoy si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis un like dedito arriba que me ayuda muchísimo suscribiros aquí a viva el manga para daros más vídeos como éste espero vuestros comentarios para que me digáis que os ha parecido todas estas novedades todas estas noticias que ha habido que ha habido un poco de todo esta semana y bueno ya sabéis que me gusta mucho interactuar con vosotros a través de los comentarios de mis vídeos muchísimas gracias de corazón a todos por estar ahí y recordad siempre 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 que viva el manga